saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que le traemos por acá todas las informaciones que tienen que ver con respecto al décimo censo de población y vivienda del 2022 de la mano de una persona que tiene experiencia porque nosotros participamos en el censo del 2010 como supervisor entonces ahora adaptando mis experiencias anteriores más las informaciones que está dando las oficinas la oficina de estadística entonces nosotros por acá le traemos todos los avances con respecto al censo señores que se estará realizando en noviembre pero los talleres comienzan antes el reclutamiento de 35 mil personas ya empezó pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarte sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata ocho minutos señores solamente nos vamos a tomar lo primero es que son 35 mil personas las que van a trabajar en el campo físico o sea en el censo completo son más personas pero el levantamiento lo van a hacer empadronadores y supervisores que entre ambos serán 135 mil valga la redundancia ya ya el reclutamiento comenzó tengo entendido que hasta el momento ya se han reclutado una 25 mil personas o falta o sea que faltan 10 es posible que en esos 10 10 mil personas que falta esté usted por eso en la descripción de este vídeo y arriba de mí hay un enlace a un tutorial donde yo le enseño cómo usted se puede registrar en la plataforma comprende sin tener que usar el enlace o sea de toda la forma posible yo le estaré enseñando pero acá en este vídeo le estaremos dando todos los detalles pero también en la descripción de este vídeo está todo lo que yo voy a decir por acá está por escrito en la descripción de este vídeo más los enlaces de dos plataformas de registro y la de tutorial que es mi canal bien como le dije anteriormente son 35 mil personas el censo durará 14 días comenzará el día 10 y termina el 24 de noviembre o sea es en noviembre señores día 10 de noviembre hasta el 24 14 días ahora bien entrenamiento hablemos de entrenamiento el entrenamiento todo el mundo comienza igual como empadronador porque todo el mundo tiene que saber empadronar supervisores y empadronadores resulta cinco días para que aprendan a empadronar cinco días entonces luego de esos cinco días se van a sacar según las notas que saquen en el taller o en el entrenamiento se van a sacar los supervisores luego que termina entonces los cinco días de empadronamiento comenzarán con los talleres para los supervisores que dura cuatro días entonces los empadronadores son cinco días y los supervisores cuatro más que serían nueve me están entendiendo ahora bien hay un detalle por ahí ustedes dirán santo pero la situación está difícil la gente la gente cinco días de taller y entrenamiento como se va a sostener con la situación la crisis todo esto quiero que sepan que hay un viático para todos por ejemplo todo el que vaya a los talleres de empadronamiento los cinco días estarán recibiendo 500 pesos diarios para que para el pasaje y para la comida comprende entonces cuando ya se termine eh el empadronamiento o sea el taller de empadronamiento esos cuatro días los supervisores ya lo que quedan como supervisores que le quedarán cuatro días de entrenamiento le estarán pagando 400 pesos ¿me entienden? ahora ustedes dirán pero y cuánto van a pagar por todo miren a los empadronadores le estarán pagando unos veintiocho mil pesos señores por todo empadronadores para que sepan entonces a los supervisores estaría por encima de los treinta mil pesos yo cuando participé en el dos mil diez como supervisor me pagaron dieciséis mil pesos más viático comprende ahora eh como todo ha subido le están pagando prácticamente el doble de lo que se pagó antes bien ahora quiénes pueden calificar quiénes son los que van a trabajar en esto miren son treinta y cinco mil personas tirado a la calle cuáles son los requisitos que tienen que tener esa persona mínimo dieciocho años la edad es de dieciocho a sesenta y cinco años comprende tiene que ser mínimo bachiller para que sepan eso bachiller así aprovechan eh la las personas que que no tienen cuenta señores bancarias le van a crear su cuenta para su pago en el banco de resuelve de reserva la oficina estadística le creará una cuenta donde le pagará su dinero al final cuando termine la jornada comprende que no caen bien si lo pagan en diciembre o a finales de noviembre no caen más o sea no caen más veintiocho o treinta mil ahí está la navidad señores vamos vamos a ponernos a esto entonces como decía esto otra cosa es el levantamiento se va a hacer a través de tablet si usted sabe que es analfabeto con los teléfonos no se inscriba para que no pase trabajo no pase vergüenza y no pierda su tiempo porque no va a calificar comprende y si usted entiende que lo puede dar todo y que lo puede lograr si usted bachiller una de las demás condiciones pues póngase desde ahora apoyar los teléfonos para que vaya aprendiendo porque es un formulario que se va a llenar que dura alrededor de veintiocho a treinta minutos porque el empadronador se va a sentar en la vivienda y eso será durante diez días señores catorce días se va a sentar en las viviendas se van a sentar y van a comenzar a preguntar recuerden que es la persona más adecuada para que le de todas las informaciones de ese hogar comprende de veintiocho a treinta minutos dura el llenado de ese formulario usted bullando una tabla si usted sabe que no sabe por lo menos ni siquiera lo básico ni manejo un teléfono no se inscriba esos son los principales requerimientos o requisitos también le recuerdo le quiero recordar que si usted es empleado y no tiene tiempo tampoco se ponga a eso porque no va a calificar no va a calificar quiero que sepan que nosotros estaremos tratando estos temas todos los días del mundo en los directos que hacemos a las ocho de la mañana estaremos respondiendo preguntas ustedes me la hacen y yo la contesto en vivo todos los días a las siete de la mañana yo hago un en vivo pero además a las ocho de la noche hacemos otro en vivo vamos a ver si nos quedó algo algo ya dijimos de los quinientos que se le va a pagar los catorce días las treinta y cinco mil personas bueno por el momento por el momento ya todo 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 está dicho ok entonces más adelante vienen cursos vienen más informaciones nosotros estaremos atentos con todas estas informaciones que vayan surgiendo y nosotros se la iremos pasando les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que todas esas informaciones que vayamos dando mediante vaya pasando los días ustedes se vayan enterando al cien por cien ya a treinta y cinco mil veinticinco mil personas reclutadas faltan diez posiblemente ya faltan menos comprende y como le dije anteriormente todas las informaciones que usted necesite estarán en la descripción de este video más la que venga por ahí chau se le quiere mucho y nos vemos a las ocho de la noche chau 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 chau